Tinta de la tinta en el 40 de pido uno Terraza, un pequeño percáncer se agarró aquí se nos emprendió el vidrio por el aire una tormenta de arena aquí en California pero, vamos a asistir por el trabajo el día de hoy y 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 con problemas en la carretera mi gente pero vamos a ir echando ganas vamos directito allí el rey y